Y si crees que esto es clickbait, se puede ir en babu, ¿no? Este Hernández se va, este militado se va, este Ozymen... ...como era maldito, ok, se va, se va a Ribery, parce, sin pensarlo, se fue. Vamos, uno, dos, vamos, porque estoy tratando de hacer lo más posible aquí, en esta media horita que queda, y ya después nos vamos a pasar a Twitch, ¿ok? Veamos a ver qué nos sale, Nigeria, ok, Ococha, no me disgusta, nos fuimos, donde sea Ronaldo Nazario, increíble, sería increíble. Y, Portugal, MCO, no me sirve, Rui Costa, no me sirve, vamos. Moments, ídolo, nos fuimos, ah, lo iba a abrir escondite, pero ya no lo haría. Argentina, uy, ¿dónde salga? Uy, ¿qué es esto? ¿Zanetti? Uy, Zanetti. Zanetti. Cero, calpuchalo, muchas gracias, hermano. Voy a aportar tu nombre acá. Bueno. Uy, desallí, vean lo que me salió. Desallí. Vamos a hacerlo escondite, ahora sí, a lo bien. Bueno, ahora sí se viene... ¿Por qué no me está saliendo escondite? Si yo estoy confirmando. Vamos a comprar un portero y dos laterales. Lastimosamente los laterales son re caros. Lo más parecido a un Icono Prime. Este es Ambrota. Se viene Lehmann. Listo. Y, parceros, así va quedando el equipo por el momento. Tenemos al Lehmann de portero. Tenemos al Mamut de central. Nesta de central que me tocó comprarlo. Lastimosamente entregué a Maldini por pendejo. Tenemos a Zanbrota que va a ser el lateral izquierdo. Alguien muy especial va a ser el lateral derecho. Este es el ícono del canal. Si quieren saber quién es, van a tener que ver el Twitch esta tarde. Tenemos a Mataos. Tenemos a Zanetti. Tenemos a Ocochaca. Dalglish. Maradona. E Insagi. Ahora, Dalglish y Maradona me salieron en sobres anteriormente. Por eso los tengo ahí. Zanbrota lo compré. Lehmann me tocó comprarlo. Tengo a Rui Costa. Sócrates y es allí de revulsivos. Aunque estoy pensando en cambiar a Rui Costa. Poner a Rui Costa por Insagi. Pero después vemos a ver si hago ese cambio. El equipo quedaría así. Tendríamos a Dalglish de delantero. A Insagi de que lo acompaña Dalglish. O Rui Costa. Uno de los dos. Tenemos a Zanbrota de MCO. Mataos va a ser el MCD. Ococha de extremo. Maradona de extremo. Nesta y Campbell van a estar de centrales. Zanetti. Va a ser nuestro lateral izquierdo. Lehmann obviamente el portero. Y aquí. El icono del canal. Como les digo. Tienen que estar pendientes de Twitch. Porque ahí les voy a revelar quién es. ¿Listo? Bueno, parceros. No se olviden acompañarme en Twitch. Que vamos a estar vendiendo a todo el equipo. Incluyendo a estas dos bestias que están viendo en pantalla. Si no eres icono. No vas a estar en el equipo. Suscríbanse. Prendan la campanita. Síganme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.